Hola, soy Francisco Rodilla, candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Musicología. Y juntos somos SEDEMA Abierta. Un equipo de personas de reconocida trayectoria. Un conjunto de docentes, investigadores, intérpretes, de dilatada experiencia en gestión. Queremos una Junta renovada, atenta a necesidades de los socios. Queremos una sociedad abierta, integradora y transparente. Queremos una sociedad más democrática, participativa y actualizada. Queremos una sociedad inclusiva y descentralizada, en una Junta con representación de todos los colectivos que la forman. Queremos contar contigo para difundir nuestras actividades e internacionalizar la divulgación de nuestro empeño y ampliar nuestro alcance mundial. Queremos compartir contigo nuestro programa. Te invitamos a que lo leas y nos prestes tu apoyo. Nuestra fuerza reside en tu voto. Vota con libertad. Vota con responsabilidad. Vota SEDEMA Abierta.